Hola, yo soy Carlos y yo soy Eli y eso es lo que veremos en este video. En este video visitaremos la Comuna 13 para hacer el Graffiti Tour, una de las actividades imperdibles en Medellín. Recorreremos el barrio y conoceremos un poco de la historia de esta zona de la ciudad. También les mostraremos el mercado del tranvía y un poco de los graffitis del barrio Buenos Aires, todo esto usando el transporte público de Medellín. Como les acabamos de decir entonces, vamos a visitar la Comuna 13 el día de hoy. Estamos caminando hacia una estación de metro porque esa es la forma más fácil de llegar desde casi cualquier parte de la ciudad. Sí, lo más probable es que tengan que tomar la línea A, la que es la más grande y la que más estaciones tiene y deben bajarse en la estación de San Antonio y ahí hacer un cambio hacia la línea B y se bajan en la estación de San Javier. Exactamente, en la estación de San Javier son los puntos de encuentro para hacer la mayoría de los tours, hay como dos modalidades, hay uno que son tours gratuitos y hay otros que son ya los tours organizados que ustedes pueden programar con más tiempo, que el más conocido es el de una asociación que se llama Casa Colacho, pero nosotros los reservamos con Sipi Tours, que son los Free Tours, son como un aporte voluntario, tienen dos horarios a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, se encuentran en la estación de San Javier, son unos chicos vestidos de azul, ellos arman los grupitos y salen todos los días, lo vamos a hacer por la mañana porque luego planeamos ir a conocer otra parte muy chévere que también tiene graffiti y que también es una parte que se ha renovado muchísimo. Así es y hoy pues como para que sepan vamos a hacer una especie de plan familiar, hoy no vamos a hacer solamente él y yo, entonces es la primera vez que lo hacemos grabando y vamos a ver cómo nos va. Comenzamos el recorrido caminando por algunos barrios de la Comuna 13, mientras el guía nos explicaba un poco sobre la historia de esta zona de la ciudad. La Comuna 13 es una de las 16 comunas de Medellín, está conformada por varios barrios, comenzó siendo una zona de invasión ilegal y hoy en día es habitada por miles de personas, este sector que vivió un pasado marcado por la violencia, el microtráfico, las guerras entre bandas, guerrillas, la intervención de militares y el abandono social, hoy se ha convertido en uno de los sitios más visitados de Medellín, pues sus habitantes, que intentan dejar el pasado atrás, se han apoyado en el arte y el turismo como plataforma para salir adelante y cambiar la cara de su barrio. Hace unos años era impensable la posibilidad de caminar por estas calles. Ya estamos entonces aquí caminando por el barrio con nuestro guía, que por cierto está muy bueno y es muy querido. Vamos para las escaleras, ¿cierto? Sí, en el trayecto del metro Azacán nos ha estado contando un poco de la historia del barrio, bueno en realidad de los barrios, porque la Comuna está formada por varios barrios y ya vamos llegando a la parte de las escaleras, que es donde empieza la parte de los grafitis. Sí, y es como la de las partes más populares y más importantes aquí como para conocer desde un punto de vista turístico. Sí, otro dato es que cuando llegamos había tours tanto en inglés como en español, pero solo salen, como ya les habíamos dicho, 10 de la mañana y 2 de la tarde para que estén bien puntuales, porque salen puntuales. Los barrios Independencia número 1 y número 2 son los protagonistas de este tour. Aquí terminan las calles y se da comienzo a pequeños caminos y muchas escaleras, donde cualquier pared es un buen lienzo para que los artistas no solo del barrio, sino de muchas partes del mundo se expresen y dejen su obra de arte. El tour que nosotros hicimos es un recorrido social y cultural por la Comuna 13. Si ustedes están interesados en un grafitour donde puedan aprender específicamente de los murales y los artistas que los hicieron, les recomendamos hacer el tour de Casa Colacho que es más extenso en este tema. Otro de los atractivos de la zona son las escaleras eléctricas. Años atrás, los habitantes de este sector debían subir y bajar caminando diariamente un aproximado de 28 niveles, pues aquí no hay calles y no transitan vehículos. Para dar solución a este problema, en el año 2011 se inauguraron las escaleras eléctricas, con 384 metros de escalas techadas, divididas en 6 tramos que buscan facilitar la movilidad en la zona. ¡Suscríbete al canal! No se pueden ir de la Comuna 13 sin probar sus ya famosas paletas caseras de frutas, en especial la de mangobiche con limón y sal, aunque ahora es posible probarlas en muchos sabores como aguacate o maracumango. Estamos, creo que llegando al final del tour, estamos en una parada técnica, digámosle así. Esto es como la casa de uno, no el guía de nosotros, sino de uno del equipo de él. Sí, otra de las guías, la que está haciendo el tour en inglés y tiene una terraza desde donde pues miren la vista, es espectacular. Las vistas desde aquí arriba, la subida en escaleras, las vistas, la actitud de la gente es súper chévere. Terminamos ya el tour, el guía estuvo muy genial, o sea, qué buena actitud la que tenía este mando. Incluso al final nos dio una clase de baile, de champete y de salsachoque, se lo recomendamos mucho. De hecho, siempre se le llama CP Tours y son gente de aquí mismo del barrio. Sí, de hecho, donde estábamos en el último mirador, era cerca de la casa de él y era la casa de uno de los guías. Sí. Yo les recomiendo que no vengan solos. Yo creo que mucha gente viene solos, pero se pierden, yo creo que de más de la mitad de la experiencia. Quiero escuchar de la gente de aquí, cómo fue su vivencia durante estas malas épocas y cómo ha sido el renacer de la Comuna 13. Súper chévere. Le recomendamos, entonces, como les dije, también sí pueden venir en semana. Mucho mejor, porque hay menos gente, hoy es domingo, hay muchísima gente, hay mucha más gente para el tour de las 12, entonces sí pueden venir al de las 10, mejor. Volvimos a la estación de metro de San Javier, tomamos un bus del metro, ese sí nos los mostramos, pero es un bus de los verdes y los encuentran ahí bajando las escaleras eléctricas y vinimos otra vez hasta la estación, porque vamos a tomar el metro hasta la estación San Antonio y ahí vamos a tomar el tranvía, que también les queremos mostrar porque allá también hay otra zona de grafitis y queremos conocer mercados del tranvía porque ya tenemos mucha hambre y vamos a ir allá almorzando. El tranvía de Medellín fue inaugurado en el año 2016 y hace parte del sistema integrado de transporte de Medellín, un referente de transporte público para muchas ciudades del mundo. El lugar que les queríamos mostrar es Mercados del tranvía, un pequeño mercado con varias opciones para comer que se encuentra entre las estaciones Bicentenario y Buenos Aires del tranvía. Nosotros quisimos probar directamente una cazuela de fríjoles, una de las comidas típicas de nuestra ciudad, para después continuar visitando este sector y mostrarles su zona de grafitis. ¡Gracias! Con la llegada del tranvía, el barrio Buenos Aires, en el centro de la ciudad, también se transformó y ahora en todos sus recorridos se pueden ver diferentes murales, grafitis y mosaicos que le dan un toque muy chévere y urbano al barrio. Y hasta aquí vamos a dejar este video del día de hoy. Esperamos que todo lo que les mostramos les haya gustado mucho, a nosotros nos gustó, son cosas que de pronto uno, como una persona que vive en esta ciudad, muchas veces no hace, pero que son planes muy chéveres. Les voy a dar un consejo, ya que yo no lo tomé, pónganse bloqueador. Sí, nos quemamos, como siempre. Sí, o sea, yo tengo la frente y la nariz como, pues no se ve muy bien en la cámara, pero está rojita y quemada. Sí, estos días no han estado haciendo tanto calor, pero precisamente hoy nos hizo un día muy lindo. Sí, entonces bloqueador o sombreros o algo así. Mucha buena energía porque se necesita buen ánimo para caminar todo el día, porque la verdad es que en la Comuna 13 se camina bastantico. Sí, esperamos que les haya gustado y que se suscriban. Recuerden activar las notificaciones, compartir este video con todas las personas a las que les pueda interesar, visitar la bitácora de carlosideli.com Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.